Bueno, vamos a escuchar ahora justamente el extracto donde el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hace foco en su padre y en los hechos de corrupción en los que estaría implicado Franco Macri. ¿Vos sabés que había sido llamado a declarar por el juez Bonadio, por el fiscal Stornelli, pero por el estado de deterioro de la salud del padre del presidente, no pudo hacerlo? Bueno, el periodista Luis Majul le pregunta acerca de esta situación, concretamente, cuadernos de la corrupción donde están implicados su hermano, Gianfranco Macri, también Ángelo Cargill Caterra, el primo del presidente y donde estaba también nombrado su fallecido papá. Esto contestaba el presidente de la Nación. El saldo es muy positivo. Así que para mí es una gran persona y siento orgullo por el padre que he tenido. Vergüenza no, ¿no? Ni vergüenza por algunas de las cosas. No, no, no. Aparte me parece que en su muerte hubo un reconocimiento en la prensa de un hacedor, una persona que realmente siempre priorizó su vida a partir del hacer y eso me lo inculcó. Él me inculcó no darle importancia a la plata, ¿no? Por eso trabajo en lo que trabajo, no para mí, sino para los argentinos. Disculpe la dureza, pero ¿usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Y aparte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. Y pero bueno, pero las coimas las pagó, ¿no? Hablo de su padre en general. Es un delito, es un delito y cada uno tiene que acercarlo. Bueno, muy bien, así el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hace justamente hincapié en esta denuncia y en la postura donde el presidente Mauricio Macri acusa, de alguna manera, a su padre recientemente fallecido de pertenecer a la red de corrupción, de supuesta corrupción del kirchnerismo, ¿no? Un empresario, Franco Macri, del que ya hace bastante tiempo se hablaba en los distintos medios de su situación empresarial. Un Franco Macri que cuando asumió Néstor Kirchner tenía 73 años, una carrera casi hecha ya en el mundo empresarial, y que el presidente ayer a la noche en el programa de Luis Majul trae a colación, bueno, la denuncia por el tema de los cuadernos, donde acusa abiertamente al kirchnerismo de haber captado a su padre para que sea corrupto, si no, si quiere trabajar, tiene que pagar. Fue más o menos lo que vos escuchaste allí en lo que acaba de decir el presidente de la Nación, Mauricio Macri.